Hoy día es un día muy especial, que es la fiesta de Patria de Perú. Personas como yo, chino, con corazón, peruano, siempre brindamos como el mejor deseo para Perú y todos los peruanos. Y como siempre decimos, no solamente trabajamos en Perú, sino trabajamos por Perú. Perú es un país hermoso, que tiene todos los recursos naturales para que pueda sostener el desarrollo. Los peruanos, como siempre digo, merecen que tienen una vida mejor, como cualquier país del primer mundo, los países avanzados, que tienen una mejor vida. Y en un día tan especial como hoy, quiero decir, feliz Patria y feliz todo Perú. ¡Yay!